Ya estamos con Carla Ibarra, Carlita estilista. Carlita, gracias por acompañarnos y vamos a este tema. Invierno. ¿Qué me he visto? ¿Qué me pongo? Bueno, el clima es tirano, ¿no? O sea, sí o sí no vamos a estar desabrigados un día que hace frío porque, bueno, nos va a jugar en contra en lo que es salud y etc. Entonces está bien abrigarse. Hay técnicas, obviamente, para no perder el glamour, para poder verse bien, sobre todo las chicas, cuidamos mucho eso. Recibo un montón de consultas de eso también. Y me parece que se pueden incorporar cosas al mismo tiempo que jugás y resulta divertido también, ¿no? Hay un montón de trucos, esto de uso ropa grande y suelta arriba, que puede ser un suéter que me permite ponerme otra cosa abajo y al mismo tiempo me ajusto un poco abajo, ¿no? Acá arriba y abajo me ajusto. El tema de la moda oversight, que ahora es un montón, sobre todo para... Claro, esto re va, ayuda un montón para... Pero no toda oversight, digamos. Si nos ponemos un buzo enorme, pongamos un pantalón más apretado o no? No, no hay regla. Yo creo que va por el gusto de cada una, ¿sí? Que tiene que ver con lo que... Básicamente con cómo te sentís cómoda vos. A mí la ropa ajustada ya medio que no me va, no me gusta ponerme un jean ajustado. Entonces, y bueno, y si me pongo un saco oversight, no tengo problema de ponerme un jean grande también. ¿Los jujeños somos de utilizar el color oscuro? No, me parece que se mezcla mucho, bueno, obviamente culturalmente se mezcla mucho con lo que es el... Sobre todo el paisaje, me parece a mí, colores tierras, colores neutros, ¿sí? Y también este contraste que usan sobre todo en la cultura andina, que tiene que ver con los colores más bien, no fluo, pero sí estridentes. ¿Cuál es el color o cuál es la recomendación o la tendencia para este invierno, para abrigarse? Y también quiero quedarme con algo que decías. ¿Para un varón es más fácil vestirse, abrigarse, quedar bien? Yo creo que culturalmente siempre pasa por ahí, ¿no? La moda está muy relacionada a la cultura y a los tiempos también. Esto va variando todo el tiempo, ¿sí? No es lo mismo vestirse en 1950 que vestirse hoy en 2020. Para el hombre, la mujer se preocupa más tal vez por la ropa que el hombre. Lo digo estadísticamente, no es un prejuicio. O sea, yo hago esto y recibo 80% de consultas de mujeres y 20% de hombres. Hay y les gusta, sí. Sí, pero son los menos. Entonces tal vez no le preocupa tanto de última ponerse el pantalón de fútbol para ir a cualquier lado con la campera que no combina. Y es válido, digamos, siempre está bien. Yo soy muy respetuosa de eso, ¿no? El hombre se puede poner un pantalón corto, digamos, o un jean con... Camiseta de fútbol. Claro, una camiseta... O chancleta, ponele. O chancleta con media, la van a ver mucho más en varón que chica. ¿Cómo llamas la chancleta esa nueva? Las crocs. Las crocs. Bueno, ahora... Las crocs son tendencia en algunos lugares, ¿no? Sí, bien, siempre se dice, ¿no? En el tema de la moda y de cómo vestirnos, lo importante es que nos sintamos cómodos. Y apoyo 100% eso. Ahora, hay cosas que son re sí, que es la comodidad re sí, pero hay cosas que... Y yo creo que es muy fluctuante, digamos. Hay veces que tenés que estar cómoda y hay veces que, hey, no. Pará con la comodidad, tenés que cumplir algunas cuestiones. Obviamente que depende del contexto también. Si tenés una cena en la que va a haber, no sé, formalidades, autoridades, qué sé yo. Y bueno, tal vez no prioricés tu comodidad y ponete algo que te haga ver bien. Bueno, y ahí voy, porque siempre dicen, bueno, pero es inimputable el varón. No para el jean o el jogging, no va para todas las cosas. No, no va para todo. No, estoy segura que no. En cuanto a lo que es abrigo, yo estuve hablando últimamente de una técnica que se llama superposición. Que me parece que está bueno traer la colación porque permite ponerse muchas capas de ropa. Sí. Y bueno, estar abrigada y al mismo tiempo con onda, ¿no? Entonces te pones, la idea es que todas las capas de ropa que vos uses se vean. Entonces te pones una camiseta y una manga larga, jugás con las proporcionalidades. Entonces te pones una camiseta manga larga con una remera manga corta arriba o con una camisa, una campera de cuero, le sumás accesorios. Ok, pero tienen que ser todas cuestiones que estén un poco abiertas. Onde una camisa, una campera, porque si no con la superposición... Es clave para que se entienda el concepto, digamos. Que vos puedas ver las capas para que se vean los distintos colores, las distintas texturas, los distintos estilos. Porque también podés mezclar un estilo y ponerte una camiseta que sea superromántica con una remerita rockera arriba. O sea, podés ir mezclando distintas cosas. ¿Es necesario ponernos 10.000 millones de boleras de buzos, por ejemplo, al utilizar dos remeras que puedan ser de invierno? Sí, la industria del textil evolucionó muchísimo y las telas inteligentes hoy nos ayudan un montón con eso. A decir, me pongo una camiseta térmica o algo que tal vez antes no había y te tenías que sí poner tres pullovers de lana. Bueno, nosotros acá tenemos producción de lana y eso también nos ayuda mucho, ¿no? Eso es algo que... A mí me gusta la identidad del lugar en el que estamos. Y me parece que se pueden usar muchas de las cosas que se producen acá cuidando el estilo también. ¿Qué sí y qué no para abrigarse ahora en este invierno? Hablando de moda. Ay, no sé. Para mí el que no es muy difícil. O sea, si te sirve a vos y te funciona, te abriga, te sentís cómodo y cumple tus requisitos, está bien. Ok. No hay un limitante. Para nada. En cuanto a colores, que me preguntabas antes, este invierno se usó mucho el rojo. El rojo fue un color que... Bien. Justo. Justo. Fue casualidad, ¿eh? No hablé con Carlos, sí. Me preguntó anoche qué me pongo. ¿Qué me pongo? Bueno, el rojo, el celeste, el anaranjado fueron colores que se estuvieron usando ahora. De todas formas, hay justamente una tendencia a hablar más de lo que es tribus que tendencias en sí, ¿no? Entonces, de pronto el naranja no es un color que a mí me va o qué sé yo y si se usa, está en uno si voy a adherir a eso o no, ¿no? Entonces, bueno, yo formo parte de otra gama de colores. A mí me gustan otras cosas. Entonces, si bien hay una línea general y una paleta de colores por temporadas, está en uno adherir o no a lo que se usa. Sí, sí, sí.